Restaureador de mi alma Y sanas el dolor Redentor de mi ayer te glorificaré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Yo te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Yo te bendeciré, por siempre, por siempre, te bendeciré, yo te bendeciré, por siempre, por siempre. Te bendeciré, restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer te glorificaré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré. Te glorificaré, te bendeciré. Yo te bendeciré, por siempre, por siempre. Te bendeciré, yo te bendeciré. Por siempre, por siempre, y siempre, te bendeciré. Yo te bendeciré, yo te bendeciré, por siempre, y siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Oh Señor. Te bendeciré, con mi corazón, yo te cantaré. Por siempre. Por siempre. Oh Señor. Te bendeciré, con mi corazón. Yo te bendeciré, por siempre. Yo te cantaré, por siempre. Oh Señor. Te bendeciré, con mi corazón. Te bendeciré, con mi corazón. Te bendeciré, con mi corazón. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Yo siempre te bendeciré, yo te bendeciré, por siempre, por siempre, te bendeciré, yo te bendeciré, por siempre, por siempre, por siempre, oh Señor, te bendeciré, con mi corazón, yo te cantaré, por siempre, oh Señor, te bendeciré, con mi corazón, yo te cantaré.